Seamos unidos, donde vayamos, donde estemos, estemos juntos familia. La única les pido, porque la verdad, como dice mi hermana, es un trabajo duro estar unidos en un día, una vez al año. Pero no podemos solamente al año, sino también podemos estar constantemente con toda la familia unidos. Es lo que me gusta. Entonces, igualmente agradecerle a mi esposa, Rosita. La única, la única. ¡Ay, ay, ay! ¡Mentira, Rosita! Ella es mi nuera, mi nuera, única. Claro. Haberan sido dos, pero... Sí, soy la única. Ella es la nuera, la única nuera que se va a llevar las chakras. Yo también soy la única nuera de familia Pariona. ¡Ay, ay, ay! Entonces se juntaron entre únicas. Sí, únicas. Para el remedio, no más somos. A uno, a uno. Mami, o sea, mi amiga se va a llevar todas las chakras como única nuera. No, 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 no. ¡Ahora sí, papito! Hola, realmente, papi. Igualmente agradecerle a usted a uno. Gracias, papá. Gracias. Tito Alvarado, para ti, para mí, para el mundo. Alvarado. Alvarado. Papi, gusto por acompañarnos por este día, un día especial. Gracias a ustedes. ¿Qué más decirle, familia? No quiero cansarle más a ustedes. Vamos a servirnos en su nombre de mis abuelos, en su nombre de acá, de mi hermano, Julito Pariona. Y abuelito también, Firmin Pariona. Firmin Pariona. Susana Rojas. Susana Rojas. Y ahora Cucharquina. Cucharquina, Paula. El papito Dionisio. Dionisio, papi. Abuelito Dionisio Pariona. No se olvide de mi papá. Y mi papá, nunca, mira, yo, para serles sincero a ustedes, nunca me ha gustado decirle abuelo o abuela. Nunca. Desde más niñez. Y esto, lo cultivo desde mi tío Lucio Cristóbal. Yo, Lucio, me decía, hijo, nunca digas papacha, mamacha, nunca digas eso. Diga papá, mamá. Mira, él lo digo hasta hoy en día. Digo, no. Mi papá, mi mamá, a todos los digo. Entonces, la verdad, mente, familia, muchísimas gracias. Palabras, la única manera. Sí, mira. Sí. Igual manera. El cariño, el amor que le tengo acá, lo llevo acá en mi pecho. Mi madre, Dina Ávila, va a te salvo. Ay, ay, ay. Mi madre. Mamita, te amo, te estimo, te quiero. Mami, acércate. ¿No? El aprecio, el cariño que te tiene tu hijo. ¿No? Porque tú no eres la abuelita, tú eres su hijo. Su mamá. Te digo, de gran corazón. Tú eres una madre para mí. Una madre inculcadora para todos los hijos. Mami, tú sabes, tienes en tu corazón que yo te amo, te quiero. Siempre te llamo mamá, mamá. Pero a veces mi papá a veces dice, ¿por qué tanto llamas a tu mamá y a mí no me llaman? Está bien celoso, ¿no? Pero, mamita, quiero que sepas que te amo, que te quiero mucho. Te adoro mucho, papito. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias, señor. Claro que sí. ¡Bravo! Gracias. Vamos. Eso. Y ahora. Y ahora. Vamos. Para que se siga conservando unida la familia Pariona Cristóbal Ávila. Tres hurras para la familia Pariona Cristóbal Ávila. ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Ay, ay, ay! Por ustedes. ¡Vamos! ¡Bravo! Seguimos. Seguimos. Ahora sí, patito. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No, norma! Vamos ya a seguir tomando. Vamos ya a seguir tomando. A ver, ¿cómo, cómo? Ay, chicas, chicas. Y seguimos compartiendo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, y así seguimos compartiendo la rica cervecita ya, ¿no? Compartiendo con las amistades. Compartiendo con los familiares. Gracias, una vez más. Claro, sí. Ahí está aquí ahorita. Y es el turno de la orquesta. ¡Vamos, orquesta! Hoy nos acompaña la orquesta, los originales, la nueva, nueva Sociedad de Huancayo. Los únicos, incomparables. Vamos. Bueno, seguimos. Ahora sí. Ya después de haber ya compartido la rica cervecita, nos preparamos para bailar de acá. Nos vamos ya a nuestro barrio Bolívar. ¡Seguimos tomando! Ahí está. A mis grandes amigos. Un año más. Qué bonito de compartir con ustedes. Ya que son invitados. Claro que sí. Bienvenidos. A Bayán, a Santiago. Ahí hay. A los de Johan. Claro que sí. Primera vez que están con nosotros. Bienvenidos al Santiago. ¡Bailamos! Ahora sí. Eso. Es la orquesta. Los originales y únicos de la nueva Sociedad de Huancayo. ¡Eso! 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 ¡Cuidado que se vienen las vueltecitas! ¡Ahora sí! ¡Vamos, orquesta! ¡Originales, nueva Sociedad de Huancayo! ¡Eso! ¡Y cómo tomamos! ¡Salud, salud! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Y así! ¡Compartimos y bailamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti, papito! ¡Gracias por las preferencias! ¡Ay, ay, ay! ¡Sírvele, sírvele, sírvele! ¿A quién le toca, Chiara? ¿A quién le toca? ¡Si te toca a ti, cepilladito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por mí! ¡Mariona! ¡Familia! ¡Mariona! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Queda, queda, queda! ¡Ay, por qué seré tan débil con las mujeres bonitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, bailamos! ¡Con ganas, con ganas, chicos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Ay, ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo baila! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo goza! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahora, ahora! ¡Esta venganera en presencia! ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, cajita de la cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Eso! ¡Bate, bate, bate! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Mira dónde las vengo a encontrar, chicas! ¡Chica santiaguera! ¡Cosa santiaguera! ¡Llegó la competencia! ¡Siempre, siempre la competencia! ¡Bienvenidos a nuestro Santiago, mis amigos! ¡Gracias por acompañarnos este bonito día! ¡Hoy, 29 de julio de 2024! ¡Y que viva el Perú, señores! ¡Sí o no! ¡Que viva y que beba! ¡Ahora! ¡Y que beba! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Pita! ¡No hay! ¡Dónde está la cerveza! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ay, vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegamos cervecita! ¡Mientras tanto vamos bailando hoy con la orquesta! ¡Los originales! ¡Nueva Sociedad de Huancayo! ¡Vamos, chicas! ¡Uy! ¡Llegó tu pedido! ¡Llegó tu pedido! ¡Ahí está! ¡Llegó tu pedido! ¡Gracias a nuestros amigos del delivery! ¡Ahí está! ¡Tomamos la cervecita! ¡Sirve, sirve, sirve! ¡Saludos para Danilo Escobar allá en España! ¡Saludos para Danilo Escobar allá en España! ¡Saludos para Danilo Escobar allá en España! De parte de alguien especial, de su esposa, Isela Guerrero. ¡Ay, ay, ay! ¡Saluda, Isela! ¡Vamos, vamos! ¡Damos la bienvenida a todos los amigos que se van uniendo a esta bonita comparsa de la familia Pariona! ¡Vamos, Chiara! ¡Aso! ¡Vamos, mami! ¡Cántalo, cántalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Eso! ¡Siempre, toda la vida, la familia Pariona! ¡Ciara, y a la familia Pariona no se le dice no! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Ya sabe! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Tomamos la cervecita, compartimos! ¡Eso! ¡Y así! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Eso, eso! ¡El futuro del Santiago está garantizado! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Ay, ay, ay! ¡Una más, una más! ¡Ya aprenderás a guapiar! ¡Eso no más falta! ¡Así bailamos! ¡Eso, eso! ¡Mientras baila ella, nosotros seguimos tomando! ¡Claro! ¡No te perjudiques! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ahora, pues! ¡Creo que quiere bailar conmigo! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Puy, puy, puy! ¡Y así recordamos! ¡A nuestros seres queridos que ya no están con nosotros! ¡Dios, pánate! ¡Ahora sí! ¡Siempre te llevamos en el recuerdo y nuestros corazones! ¡Ahora! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Ahora! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Barionda! ¡Familia Marionda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Una más, una más! ¡Ahora sí! ¡Y cómo goza! ¡Y cómo bailar! ¡Ahora sí! 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 ¿Dónde está? ¡Ay, qué contesto, ¿dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡Una más, una más! ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Eso, eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, uno! ¡Eso, eso, sí! ¡Una más! ¡Ahora, esa vueltecita! ¡Eso! Y así compartimos Con todos los familiares Y con todas las amistades Gracias Por estar con nosotros En este bonito día Hay las chicas ¡Ay, las chicas que toman más por este lado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay, me gané, me gané! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ahorita? ¡Claro que sí! ¡Ahorita lo voy a decir! ¡Qué bonito! ¡Toma, rápido! ¡Toma! ¡Toma, rápido! ¡Toma! ¡Toma, rápido! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver ¿Quién gana, los varones o las mujeres tomando? ¿Quién tiene la gar... ¡Mira, ve, pues! ¡Va a ganar! ¡Ay, ay, ay! En cambio, yo lo... O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene la garganta más abierta Él tiene su hueco más grande ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hará? En cambio, el mío es delgadito ¡No! No, el tuyo no delgadito Está más cerradito ¡Más cerradito! ¡Ay, Chiara, Chiara! ¿Qué me haces hablar, Chiara? ¡Vamos! ¡Salud, Chiara! ¡Esa es la prima y cochina! ¡Salud! ¡Ay, ya no la mimos! ¡Ey! ¡Sucia, es! ¡Así como se puede! ¡Peor que la paisana Jacinta, es así! ¡Vamos! ¡Salud, mamá! ¡Salud, Chiara! ¡Qué bonito! ¡Gracias por la visita! ¡Claro que sí! ¡A todos! ¡A todos! ¡Muchas gracias! ¡No quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡O sea, quiere que le sirvas doble, ¿no? ¡Doble! ¡Porque no dice salud! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Salud con ustedes! ¡Qué bonito de estar compartiendo un año más con ustedes! ¡Con la familia Padriona, Chiara en especial! ¡Pues tú, la que manejas todo el grupo! ¡Dice! ¡Ah, no! ¡Él ha visto mi hueco! ¡Dice! ¡Ah, ja, ja! ¡Pues tú! ¡No, no, no! ¡Ah, ya! ¡Ah, por eso era! ¡No estaba mal pensado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡La cochinada que se me cruza en la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Discúlpame! ¡Mi hueco se abre en Santiago! ¡Nada más! ¡Aún su hueco está muy grande! ¡Ay, no! ¡Muchas encierras mi hueco! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Salud, papi! ¡Ahí están nuestros grandes amigos! ¿Dónde está tu vaso, papá? ¡Nada! ¡No hay vaso! ¡Ahí está! ¡Siempre reportándose mi amiga! ¡Ahí está! ¿Verdad? ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud, mis amiguitas! ¡Vamos a brindar con la rica cervecita! ¡Hoy tomamos Cusqueña! ¡Más tarde será! ¡Este! ¡No! ¡Estamos tomando Pilsen! ¡Más tarde será Cusqueña! ¡Ahí está! ¡Más tarde! ¿Qué se te provoca? ¡Uy! ¡Hay cosas ricas! ¡Uy! ¡Comer, comer! ¡Ay, ya! ¡Comer! ¡Claro! ¡Ay! ¡Mi cabeza cuando no dando vueltas! ¡A ver! ¡Sírvele, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero sírvele bien! ¡Yo no llego mi cerveza! ¡Claro que sí! ¡Salud, mamá! ¡Salud! ¡Salud como ustedes! ¡Arriba! ¡Abajo al centro! ¡Muévelo como anoche! ¡Así, así! ¡Ah! ¡No ha habido anoche nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Tendré que hablar con tu esposo entonces! ¡Ah! ¡No dice! ¡Salud, mamá! ¡Sírvete tu cervecita! ¿Dónde está tu vasito? ¡Ah, no hay nada! ¡Ahora, qué dice! ¡Cerveza! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡Ay! ¡Ahorita vamos a 13! ¡Cerveza! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡Ya! ¡Pero en el barrio Bolívar hay una tonelada de cerveza! ¡Claro que sí! ¡Ahí iremos a compartir con todos ustedes! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Salud, papi! ¡Salud, salud! ¡No termina hasta ahora! ¡Mi amigo! Bueno, así de esta manera estamos compartiendo con las grandes amistades ¡Saludos para España! ¡Vamos con ese saludito! ¡Un saludo para Danilo Escobar en España! ¡Le mando un beso! ¡El chico fiel! ¡Para mi esposa! ¡El chico más fiel del mundo! ¡Para el chico más fiel del mundo! ¡Danilo! ¡Escobar! 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 ¡Dice que es más fiel que perro de ciego! ¡Exacto! ¡Ah, hoy él es el más fiel! ¡Si tú lo dices, yo te creo! ¡No, si tú lo dices, yo te creo! ¡Ay, ay, ay! ¡El chócala, el chócala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos visitando a todos los amigos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos compartiendo la cervecita! ¡Salud, salud, mis amigos! ¡Toma, toma, toma! ¡La vida es una sola! ¡Y el día que te mueras, que te vas a llevar! ¡Nada te lleva! ¿Sí o no, papi? ¡La chela! ¡Lo bailado! ¿No? ¡Que te has bailado con la orquesta! ¡Las chelas que te has tomado! ¡Las vueltecitas que te has dado! ¡Eso nomás te llevas! ¡Seguimos mi mujer, huevón! ¡Salud, papi! ¡Hay que disfrutar la vida! ¡Claro! ¡Sírvete, sírvete! ¡Ahorita regreso, ah! ¡Ahorita regreso para tomarnos un vasito! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Ahí también ya llegó la gaseosita para todos mis amigos evangélicos! ¿No? ¡Que no toman cerveza! ¡Ay, está disfrutando! ¡Con los que vete con el amigo gaseosa! ¡Ahí está! ¡Vamos por acá! ¡Gracias! ¡Una vez más! ¡A todos los familiares! ¡A todas las amistades que siguen llegando! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo están ustedes? ¡Mis amigos! ¡Tomamos! ¡Pilsen! ¡Oía, la rica pilsen! ¡Chupapi! ¡Chupapi! ¡Chupapilsen! ¡Bienvenidos a este bonito Santiago de la familia Pariona, mamita! ¿Cómo estás? ¡Tu saludito! Un saludo para toda la familia Pariona, muy lindo su Santiago y el próximo año pienso regresar. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Para seguir compartiendo, ¿ah? Ahí están mis amigas también, las evangélicas que toman agua mineral, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Señor del cura! ¿Es agua o caña? ¡Caña pura! ¡Ah, ya, caña! ¡Ah, no! ¡Si es caña, va a caña! ¡Ahí está, mamita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenida al Santiago! ¡Sí, gracias por la invitación! Y muy bonita su costumbre, muy bonita. Vamos a pasar listas a las 2 de la mañana, ojalá que te encuentre todavía. ¡Viva! ¡Gracias, gracias! Ahí está, papito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿El saludito? ¡Chistado a la familia Pariona! ¡Claro que sí! Ahí está. Gracias por realzar nuestro Santiago con tu presencia. Ahí está. Mis amigos también, ¿ah? La familia que nos siga acompañando. Papito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La familia... Fabián, ¿no? La única, pues. La única. La única. ¡Claro! ¡La firme! Claro que sí, mami, no te preocupes, no te preocupes. Ahí vamos a poner todas las correcciones respectivas. Ahí está. Seguimos tomando acá, mamá, ¿no? Compartiendo siempre con la familia. La verdad, gracias. Yo tengo toda mi familia. Es parte de mi esposa. Es de Aguilera, Fabián. Soy su esposa de la Felizita Pariona. Gracias y me agradezco bastante. La verdad, gracias, primos. Gracias, hermanos. A todos. Yo soy la familia Pariona de... La sociedad de... La familia Pariona. Claro, que el barrio Bolívar, tu mami, toda la vida. Ya, gracias. Claro que sí, mamá. Ahí está, ahí está mi santiaguera, hermosa, bella. Ay, ay, ay. Bueno, así de esta manera vamos compartiendo con todos. A todos mis amigos que nos están acompañando en este bonito Santiago. Siempre recordando a todos los familiares que ya no están con nosotros, pero que siempre lo llevamos en el corazón. Siempre. Ajá. Claro que sí. Luego. Ajá. Seguimos. Ay, ay, ay. Uy. Dime, dime que eso es caña. Caña. Ay. Si es caña, qué bacán, ah. Es bichaycote. Ay, ya. Cada tarde solo nos encontramos a Pilsen, nada más. Claro, nada más, ah. Chupapil. Hoy día, chupapil, sen. Chupapi, chupapi, chupapil, sen. A uno, chupapil, sen. Oye. A uno, chupapil, sen. Los Pariona, chupapil, sen. Chupapil, sen. Salud, salud con ustedes. Un pasito, papil. Ay, ay, ay. Pasito. Los menores de edad no tomamos todavía, mami. Mentira, mentira. No. No, ustedes saben que es, ustedes, un gusto de compartir con ustedes siempre. Igual. Que tú vengas para acá, para acá. Nosotros hemos tenido que el mismo que nos vino el año anterior que vino. Mira, lo que sí, gracias. Un mismo que no venga. Gracias, gracias. Sí. Si supieras de dónde he llegado, ya estaba en otro lado, ya instalado, ya. Todos los años nos acercó. Gracias, mami, gracias. Por tu grabación, y yo, por tu propia persona, mamá. Gracias, mamá. Por ustedes, ¿ah? Por ustedes. Salud con ustedes. Claro. Les pido un favor, adóptenme ya, ¿ah? Adóptenme. Ya será Tito Alvarado Pariona ya. Acá hay una solterita que te podemos... ¡Uy! Lo haré solamente por las chacras. ¡Ah, ven! Sigue llegando más familiares, más amistades. ¡Salud! ¡Puede saludar también! Siempre la familia Pariona atendiendo a sus invitados. ¡Salud, mamá! ¡Salud, salud! ¡Hace que la mamá, mira! ¡Ven! ¡Cóbreme! ¡Ay! ¡Puqueta! ¡Qué bonito, qué bonito día de poder reencontrarse con todos los familiares, las amistades que nos van a acompañar el día de hoy, ¿ah? Claro, bienvenidos sean todos ustedes. Ya, sí. Seguimos compartiendo. Mis mamitas están descansando. Ya se viene la orquesta. ¡Claro que sí! Ellas no bailan sin la orquesta. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ya se viene el agua, el agua! ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bienvenidos, bienvenidos al Santiago! ¿Qué tal, cómo está? ¿Cuáles son las hablas? Si se cae, cae en albichos, ¿dónde más va a caer? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Sí, le estamos grabando acá, vamos. Ahora sí, estamos grabando acá. Mami. Después saludos, todo el día tienes para saludar. Pero en verdad yo tengo la culpa de tu caída. Te dije la vueltecita de un costadito y te fuiste muy al costadito. Yo pensaba que estaba viajando a Tarna o a Chile. Y entonces pensaba que estaba en el vuelo. ¿Qué te ha dicho? La voladita. Era la voladita. Una probadita. De acá no sale. Se quedaba nomás. ¿Qué tal está? Vamos a dar la caída. Saludos para Bisne. Para el próximo año le estamos esperando acá. ¿Dónde está? Juan Cayo, es decir, no nos falle. Para mi esposo Robin, que también está ahorita ahí extrañándome. ¡Ay, ay, ay! Mira al hermano, le quiero conocer. Tiene que venir para el otro año aquí a saludar a la familia Marriota. Mami. ¿Por qué no ha venido él? ¿Por qué no ha venido? Porque está trabajando. ¿Dónde está? ¿En Tarna? En Tarna. ¡Ay, ay, ay! Su cuñada favorita, él se le va a mandar un saludo. ¡No se me cae un par saludo! ¡Está saluda! ¡Hasta saluda! ¡Hasta saluda! ¡Hasta saluda! Bueno, saludos a ti. Invítanos a Santiago. Salud para mi león. Que te quiero mucho. Gracias por el apoyo. Gracias. Te quiero mandar más. Salud a mi león. Salud para ti, como mi papá, como mi hermano, como mi mejor amigo, como todos. Gracias a ti. Claro que sí. ¡Ay, ay, ya está! Saludos para toda la familia. Ya le esperamos. Le esperamos a ti. ¡Salud, salud, salud! Dile que me van a adoptar también ya. ¡Salud, salud! ¡Ya! El año pasado, mi saludo me ha mandado. Saludos, nadie se va por la de mí. ¡Ay, qué malo! ¡Qué feo tu corazón, ah! ¡Ay, no! Mi corazón es mí. A ver, enséñame tu corazón así, así. ¡Ay! ¡No, chela, no vaya mi corazón! ¡No, chela, no vaya mi corazón! ¡No, chela, corazón! ¡No, siempre el vaso así de chela! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo pues! ¡Vamos a tomar! ¡Oye! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Porque mi corazón está a moda! ¡Porque mi corazón está sufriendo! ¡Oye! ¡Eso! ¡Cántale! ¡Cerveza, cerveza! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Porque mi corazón está sufriendo! ¡Porque mi corazón está llorando! ¡Ay, ingrato de Tacna! ¿Cómo lo hace sufrir a mi amiga? ¡No, no, no! ¡Él no me hace sufrir! ¡Él me hace sufrir! ¡¿Entonces quién?! ¡El de Huancayo! ¡El de Huancayo! ¡El de Huancayo! ¡Ay! ¡Después me llama el de Técname! ¡Me asesino! ¡Al tres amores! ¡No, no, no! ¡Bailamos con la orquesta! ¡Hoy con la orquesta Originales! ¡Nueva Sociedad! ¡Como dice! ¡Tres amores! ¡Tú ven en mi vida! ¡A las tres ganas! 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 ¡Al primero! ¡Al segundo! ¡Al tercero por ser mantenido! ¡En la puerta de su casa lo han dejado! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Familia Pariona! ¡Familia Pariona! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Eso! 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 ¡Una bailadita más! ¡Una bailadita más! ¡Eso! 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 ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo le decimos? ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Mirma, la voz, la voz! ¡Eee! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Algo, ponga, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Ayúdala, ayúdala, ayúdala! ¡Eso! ¡Semana! ¡Ay, ay, ay! Sigue llegando más familiares. ¡Siempre recordando a nuestros papitos que están en el cielo! ¡Bendice a todos tus hijos, a los nietos, bisnietos! ¡Derrama bendiciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamita, mamita! ¡Ya bailaremos! ¡Ajá! ¡Pero acompáñanos, mami, acompáñanos! ¡Gracias, mamá, gracias! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Haga sí, haga sí! ¡Eso! ¡Una bailadita más! ¡Una bailadita más! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, Brian, Brian! ¡Eso! ¡Eso, guapianita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sispele, sispele! Y como bailamos Una más, una más Eso, eso Y esa vueltecita Ay, ay, ay Ahora Ese besito Ese besito Ese besito Ese besito Como dice Ese besito Ese besito Ese besito Ay Ya me dio ganas de tener pareja Ahora, ahora Vamos Brian, vamos Brian Esa vueltecita Una vueltecita más Una vueltecita más Ahora, ahora Salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos Mera, vamos Mera! ¡Ah, ay, ay! ¡Esa golpecita! Una más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Para mí, para mí, para el mundo ¡Eso! ¡Avancen hermanos, avancen hermanos! ¡Una más, una más! Y así nos vamos, nos vamos Ya nos vamos a nuestro barrio Bolívar Para poder seguir con nuestro día de Santiago ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Uy! ¡Ya vamos, vamos! ¡Una más orquesta! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Así, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ay, en qué momento te conocí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Dicen! ¡Familia! ¡Variola! ¡Familia! ¡Variola! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, quién me dice salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza su Santiago! ¡Quién me dice salud! ¡Quién me dice que estoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos Chiara! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ay, santiagueros de la familia Pariona! ¡Ven! 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 ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Azá! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viste! ¡Ey! ¡Oye! ¡Uy! ¡Ay, qué hora, qué hora! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora, ¿cómo dice? ¡Safiria, Mariana! ¡Safiria, Mariana! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, en un vaso lleno! ¡Quiero tomar! ¡Esa cerveza que me ha dado a cuidar! ¡Tu ingrato amor! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Sa, sa, sa, Santiago! ¡Sa, sa, sa, Santiago! ¡Sa, sa, sa, Santiago! ¡Ahora! ¡Safiria, Santiago! ¡Sa, sa, sa, Santiago! Una vueltecita, una vueltecita Ahora, ahora Ahora, 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 ahora En este bonito día, disfrutamos de este rico, rico, rico Santiago, familia Pariana, siempre por Zapayanga. ¡Ahora pues! ¡Vamos, Santiago! ¡Cosas Santiago! ¡Una más, una más! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Familia Pariana! ¡Ya llegó! ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡A la otra lado! ¡Dicel! ¡Esa vueltecita! ¡Ay, qué bonito! ¡Así se disfruta el Santiago! ¡Con la familia Pariana! ¡Vamos! ¡Rico, rico, rico! ¡Qué bonito bailar, qué bonito gozar! ¡Vamos, familia Pariana! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Está вос保持 internacional! ¡Esá! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Guay, guay, guay! ¡Dicel! ¡Ay, ay, ay! ¡Sá, sá, sá! ¡Santiago! ¡Santil! 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 ¡N!Z! ¡N!Z! ¡Sá, sá, sá, santiago! ¡Sá, sá, sá, santiago! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar con la familia Pariona! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Una bailadita más! ¡Una bailadita más! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahora, otra vuelta! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Ahora, ya se hacen central las chicas santiagueras! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Vamos, santiagueras! ¡Gosa, santiagueras! ¡Vamos, santiagueras! ¡Vamos, santiagueras! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, santiagueras! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Y cómo hacen su ingreso los varones? ¡Santiagueros, santiagueros! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Una vueltecita, una vueltecita! ¡Ahora! 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 ¡Vamos, santiagueros! ¡De la familia Pariona! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Una vueltecita, una vueltecita! ¡Eso! ¡Hora! ¡Ahora! ¡Y siempre Colombia está! ¡Orginal nueva sociedad de montaña! ¡Ahora! 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Santiago! ¡S-S-S-Santiago! ¡S-S-S-Santiago! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! Como dice Familia Pariona Familia Pariona Para ti, para mi, para el mundo Una vueltas Una vueltas Eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y así, mis amigos Llegamos, llegamos A la plaza principal de Nuestro distrito de Zapayanga Siempre Con la garantía De la familia Pariona Eso, vamos Garantía y respaldo De la familia Pariona, vamos Hoy en su día de Santiago Y 29 de julio de 2024 Gracias Una vez más Por compartir con nosotros Los traviesos de ahora ¡Sanso! ¡Sanso! Para ti, para mi, para el mundo Ay, ay, ay Ahora sí, ahora no Una más, una más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Familia, marionna Familia, marionna Ahora, ahora Vamos, santiagueras Goza, santiagueras Ahora, ahora, ahora Eso Una más orquesta Ahora sí Yo también quiero ser músico Eso, eso Una más, una más Ahora, ahora Baila, baila, baila Goza, goza, goza Eso Ay, ay, ay Reverencia Para nuestra mamá Chaco Charcas Vamos Gracias por hacernos llegar Vivo, sano Con tanto que el té nos ilumina Gracias, pijancita de Cocharcas Bendícenos a cada uno de todas las familias Gracias Vamos Eso Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos gozando Ahora Eso Eso Vamos 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 Avancen hermanos Avancen hermanos Eso Una más Una más Una más Ay, Dios mío Hoy me quedo en Zapayanga Vámonos Gracias orquesta Ay, ay, ay Vamos, vamos Familia Pariona Bailando Nuestro rico Santiago Eso Eso Ay, ay, ay Eso Eso Y así Nos vamos Bailando A nuestro barrio Bolívar A nuestra casita Para seguir compartiendo Con todos los familiares Con todas las amistades Este bonito día de Santiago Gracias Una vez más Por acompañarnos Este 29 de julio 2024 Felices fiestas patrias Perú Vamos Y siempre con la garantía Y respaldo De la familia Pariona Ahora Dice Familia Pariona Familia Pariona Para ti Para mí Para el mundo Hueso 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 Ay, ay, ay Una más Una más Y así Y así bailamos Y así gozamos Los Santiago de Corazón Ahora Ahora, ahora, ahora Una bailadita más Una bailadita más Una bailadita más Ahora, ahora Eso Una cárcita más Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Unita más orquesta! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A uno! ¡Adelante! ¡A uno! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Se ganó su cerveza, mi amiga! ¡Gosando! ¡Vamos! 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 ¡Ya sí! ¡Llegamos! ¡Estamos cerca, cerca! ¡Vamos! ¡Siempre acompañados de Chester! ¡Bien, Chester! ¡Ahí está Chester! ¡Vamos! ¡Ahí está Chester! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacemos nuestra entrada a nuestro barrio! ¡A San José! ¡Vamos! ¡Y aquí las piezas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ya nuestros familiares han ido avanzando! ¡Ya nos están esperando! ¡Ahí nuestra casita! ¡Ya para poder seguir con nuestro lindo Santiago hoy! 29 de Julio de 2024 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Y así! ¡Hacemos nuestra entrada, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué llego! ¡Claro que sí, mami! ¡Vamos! ¡Muchas hijas! ¡Uy! ¡La familia Pariana! ¡Muchas mía! ¡Muchas hijas! ¡La sanadora de la familia Pariana! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una bailadita más! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Pocadita! ¡Toma, eso! ¡Asto, eso! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Abajito! 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 ¡Eso! ¡Abajito! ¡Y bien ricas! ¡Uy! ¡Mamasitas! ¡Eso! ¡Apaidita más! ¡Eso! ¡Una bailadita más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Chu, chu, chu! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ay, mi Zapayanga, Zapayanga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gánale, gánale! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Una bailadita más! 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 ¡Una bailadita más ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, familia Pariola! ¡Dicen! ¡Eso sí, eso no! ¡Eso sí, eso no! ¡Eso, ahora! ¡Uy! ¡Es que estoy apagando la puerta, príncipe! Ya estamos en la casita de la familia Pariona. ¿Ya se viene riquísimo el almuerzo? Sí, 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 el almuerzo. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Ahí están nuestros amigos de la orquesta también. Y así aperturamos ya las puertas. Gracias, gracias por esa bienvenida a la familia Pariona. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y así ya vamos repartiendo hoy el rico aguadito. ¡Qué rico! ¡Vamos! Buenas tardes, buenas tardes. Ahí están mis amigos de la cocina. Gracias, ¿ah? Gracias por brindarnos ese riquísimo almuerzo. Hoy, aguadito. ¡Ah, qué rico aguadito! Vamos a ver el hoyón de... ¿no? El hoyón de aguadito que hay para todos nuestros invitados, para todos los familiares, para todas las amistades que han venido a acompañarnos el día de hoy. Ahí está, ¿no? ¡El río cruza! Vamos. ¡Ay, qué rico! Aguadito. Buen provecho para todos. Ahí está. ¡Papá! ¡Papá! ¡Le das al ángel! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Ahora sí, vamos, estamos ya disfrutando de este riquísimo almuerzo. Provecho, provecho con todos. Ahí están mis amigos, uno de la familia Pariona, disfrutando de este riquísimo almuerzo. Ya en breves momentos vamos a servirse el riquísimo almuerzo. Ya, seguimos repartiendo la rica sopita. Se viene también la rica trucha. Claro que sí. Ahí está la truchita. Uy, vamos a comer rico el día de hoy con la familia Pariona. Provecho, provecho mis amigos con ese riquísimo almuerzo. Claro que sí, provecho mamita. Vamos a recuperar las fuerzas con ese riquísimo aguadito. ¡Uy! No tienes que alimentarte más a uno. Claro. ¿Qué quiere decir? Que estoy charqui, charqui. Ay, ay, ay. Ya me casaré. Ya me casaré. En algún momento me casaré. Engordaré. Ahí está. Aprovecho, provecho con todos. Ahí están mis amiguitos. También. Disfrutando. O sea, hay yapa, hay yapa. Hay más sopita. Se viene la yapa. De rico aguadito. Claro que sí, vamos. Ahí está. Aprovecho, provecho con todos. Los amigos de la orquesta. Los originales y únicos. ¿No? La nueva sociedad de Huancayo. Buen provecho con todos ellos. Ahí está. Ahí estábamos compartiendo ese rico aguadito. Ya se viene la yapa del rico aguadito. Aprovecho, provecho con todos. Quiarita, cuéntame qué tal está el aguadito. Parece que se ha dormido el cocinero. Cocinero viejo, ¿le quieres decir? Sí, pues moviendo su sopa. No, mentira. Muchas gracias, de verdad. Está bien rico. Gracias a los cocineros. Claro que sí. Gracias a todos ellos. Vamos a almorzar muy rico. Claro que sí. No duro dentro. Para que resbale mejor una bromita siempre. Ahí está. Aprovecho, aprovecho con todos. Muy apeteado. Sí. Y una vez más, vamos a agradecer a todos los familiares, a las amistades que nos están acompañando el día de hoy. Y así ya disfrutamos de este riquísimo almuerzo. Buen provecho. Ahí están las gemelitas también. Ya, ya, ya. Las bebés ya están almorzando. Y todos los que nos están acompañando el día de hoy. Buen provecho con ese aguadito. Ya se viene la trucha. Hoy día hay trucha, la rica trucha, para compartir este día de Santiago. Ahí están los solteros. Llegaron, por fin. Ahí están. Únicos, ¿ah? Los motorizados. Ya, ya, ya. Provecho, aprovecho. Provecho con todos. Está caliente está la sopita. Está caliente, mami. Sí, está caliente. Ahorita. Con fe, con fe se va a enfriar ahorita esa sopita. Ahí, ahí, ahí. Claro que sí. Vamos. Y así ya también por ese ladito estamos repartiendo la rica sopita. Ahí están mis amigos, ¿ah? Hoy aguadito para disfrutar. En el Santiago de la familia Pariana. Buen provecho con todos. Todos compartimos, grandes y chicos. Almorzamos juntos. Ahí está. Buen provecho para todos. Ahí está. Provecho, provecho. Ahí está mis amigos. Ya estamos sirviendo la rica truchita. Hoy de segundito en la familia Pariana y trucha. Directamente traídas desde Ingenio. La riquísima truchita. Ahí está grande. Lucho, sigue Lucho. Está buscada, acá tiene. Ahí está. Acá estoy, acá estoy. Viene whey. Viene whey. Viene whey. Viene whey. Vamos. seguimos sirviendo la rica trucha gracias una vez más a los cocineros el día de hoy muy de razón está rico el aguadito vamos a probar la trucha y hasta un platito más gracias vamos te acompaño aprovecho aprovecho también hay con nuestros amigos que están disfrutando de la truchita estamos también acabando el aguadito vamos ya nuestros amigos de la orquesta hoy con orquesta únicos y originales la nueva la nueva sociedad de guamacayo ya está disfrutando de la rica trucha el rico almuerzo que nos está brindando hoy la familia pariana del 29 de julio de 2024 compartiendo con todos ellos este bonito día tan especial ahí está vamos ahí está provecho aprovecho con la trucha está mis amigas recuperando fuerzas para bailar hoy si nos amanecemos hoy nos amanecemos ya se viene la cerveciada para ser deseada para la familia buen provecho buen provecho con todos ustedes grandes y chicos todos estamos disfrutando de este riquísimo almuerzo y 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 ¡Gracias! No vas a querer jugar Ahí está, seguimos, seguimos Disfrutando de este riquísimo almuerzo Ahí están las gemelitas Aprovecho, aprovecho con esa riquísima trucha Ahí están las anteriagueras Están las anteriagueras Aprovecho, aprovecho Ahí está Gracias, un provecho con todos Comprendido, hijo ¿Tiene que ser el papá? ¿A la mamá? Ah, quizás la mejor se está bien Ahí está No puedo Ahí está mi amiga ya disfrutando de la truchita La rica truchita Desde ingenio nos dicen ¿Qué ni te has perdido? ¿Qué? Bisney, Brian, te has perdido, mira De Huancayo, la trucha, largo, largo Uy, largo, así como... Así, mamá, no te olvides Ajá Ahí está, lo que se perdieron mis amigos los que no han llegado Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho Ya van a llegar ya ¿Dónde estarán? ¿Dónde se habrán perdido mis amigos? Pero ya van a llegar Lo importante es que estamos compartiendo así de este riquísimo almuerzo con todos Con todos los invitados, con todas las amistades que han venido a acompañarnos el día de hoy Y a disfrutar juntos de este bonito Santiago Uy, se viene la cervecita Se viene la rica cerveciada Para la familia Buenas tardes, buenas tardes Bienvenidos Ahí están mis amigos Vamos repartiendo Sí, es riquísimo almuerzo Ahí está Buen provecho, buen provecho Con ese riquísimo almuerzo Vamos Ahí están mis amigos Seguimos, seguimos, seguimos Almorzando Hoy, de segundito La rica truchita Gracias Gracias a los cocineros Chefs de mixtura Que están Haciéndonos Almorzar rico Para aguantar hasta las últimas consecuencias El día de hoy nos amanecemos Con la familia Pariana Acá en el barrio Bolívar De nuestra linda tierra de Zapayanga Provecho, provecho Ahí están mis amigos ¿No? Disfrutando De ese riquísimo almuerzo Hoy, truchita Criados en las peceras De la familia Pariana Mentira, mentira Ahí está, provecho con todos Disfrutamos De esa riquísima truchita Buen provecho, buen provecho con todos Ahí estamos, seguimos repartiendo Gracias Gracias Ahí está Ahí está Buen provecho Buen provecho Buen provecho